Con los filtros artísticos se puede simular técnicas de pintura manual, como pintura al óleo, al lienzo, etc. Los filtros artísticos en GYM son los siguientes. Aplicar lienzo, brillo suave, cubismo, depredador, entelar, fotocopia, GYM presionista, mosaico de cristal, ondular, pintura al óleo, van Gogh y viñeta. Aplicar lienzo. Aplica un efecto de lienzo a la capa o a la selección activa. Da textura a la imagen como si fuera un lienzo de un artista. Se puede controlar la dirección y la profundidad del mismo, de 1 a 50. 1 muy plano, 50 muy profundo. Brillo suave ilumina la imagen con una luz suave y difusa. Produce este efecto haciendo las áreas brillantes de la imagen más brillantes. Podemos controlar el radio, brillo, la agudeza. Cubismo modifica la imagen para que parezca que fue construida con pequeños cuadros de papel semitransparentes. La variable tamaño del enlosado determina la dimensión en píxeles de los cuadros a usar. La variable saturación del enlosado determina cuánto de intenso será el color de los cuadros. Depredador provoca el efecto de ver una imagen como se vería a través de los ojos de un alienígena de una conocida película de acción. Vamos a ver el efecto. En telar añade una textura como de tela, pudiendo controlar varios parámetros. El filtro fotocopia modifica la imagen para que parezca una fotocopia en blanco y negro. Radio de máscara sirve para controlar el tamaño de los píxeles vecinos sobre los que se calcula la intensidad media. Porcentaje de negro y porcentaje de blanco sirven para controlar la cantidad de color negro y blanco que se añade a la imagen. El filtro Gimpresionista puede hacer lo que hace en cubismo y aplicar lienzo y mucho más. Da a la imagen la apariencia de una pintura como si fuese pintada en un papel con la brocha que ha elegido. Este filtro tiene muchísimos parámetros que cuando se combinan dan un número muy elevado de posibilidades. Así que es importante cuando se encuentra un preajuste interesante que se guarde. Vamos a ver alguno. No tiene vista previa, por tanto hay que actualizar para ver los efectos. Se puede elegir el papel. El tipo de pincel. El tipo de pincel. Por tanto, con respecto a este filtro es importante probar y ver sus posibilidades. Mosaico de cristal representa la imagen como se vería a través de un muro de ladrillos de cristal. Podemos controlar la anchura y la altura del mosaico. Ondular pone unas tiras enlazadas pudiéndose elegir entre sus parámetros. La longitud, la densidad e intensidad de las hebras, la profundidad y oscuridad de la sombra, el ancho de los lazos y el espacio de los mismos. Vamos a aceptar sin modificar estos parámetros para ver el efecto que produce este filtro. Deshacemos. Pintura al óleo hace que la imagen se parezca a una pintura al óleo. El tamaño de la máscara determina el resultado. Un valor alto produce menos detalle como si se hubiese usado una gran brocha. El filtro Van Gogh se usa para aplicar un desenfoque direccional a una imagen o para crear textura. Se podría llamar astigmatismo ya que desenfoca ciertas direcciones de la imagen. Y por último, viñeta modifica la imagen para que se parezca a un dibujo coloreado. El resultado es similar a un dibujo a lápiz que después se ha coloreado. Se puede elegir el radio de máscara, parámetro que controla el tamaño de las áreas con las que trabaja el filtro. Los valores más grandes producen áreas negras espesas y mucho menos detalles en la imagen resultante. Los valores pequeños producen un efecto más sutil y más detalle. También el porcentaje de negro que controla la cantidad de color negro que se añade a la imagen. Un valor más alto, más negro. Un valor más bajo, menos negro. Un valor más te logramos nos ha llamado a la imagen. La imagen